Hola, ¿cómo estamos? Mira lo que te traigo acá y esa moto que acaba de pasar por mi ventana Esta guitarra es una Godin Multi-Ac Esta guitarra es el tope de gama de la marca Godin en este tipo de guitarras Esto sería una guitarra eléctrica con cuerdas de nylon Esto es una cosa rara que es muy particular Su uso Esta guitarra está construida sólida porque no está hueca No tiene sonido acústico Más allá del que puede producir las cuerdas Suena muy bajito volumen las cuerdas al aire Y bueno, tiene un par de cositas que te voy a ir detallando Esta guitarra es una guitarra, como te dije, de cuerpo sólido Por lo que estuve viendo, tiene un tablón de maple que cruza de lado a lado de la guitarra Y tiene dos alas de lo que yo creo que es aliso Porque estuve viendo en internet y según las descripciones de esta guitarra está hecha de caoba Y no es así, así que ahora te la voy a mostrar más a fondo y desarmada Como vemos acá tenemos una hermosa tapa de red cedar Que es una madera típica para construcción de instrumentos acústicos de nylon Vemos un hermoso diapasón de ébano Y como en toda descripción vamos a arrancar desde el clavijero Como vemos un clavijero moderno de guitarra clásica Y una particularidad de esta es que si te fijas El normal de guitarra clásica Yo tengo una acá, te la voy a mostrar Bueno, acá tengo una guitarra clásica normal, económica Pero el modelo generalmente es así Si te fijas los clavijeros están de un modo abierto en forma de V corta Eso es lo clásico Y ahora si te fijas los clavijeros están cerraditos en forma de flecha de V corta invertida Eso para qué es Si te fijas las cuerdas en esta guitarra salen rectas de las cejillas Salvo la tercera y la cuarta que se tuercen un poquito Pero es para eso, para evitar desafinación Y que las cuerdas tengan el menor ángulo de quiebre hacia los lados Como en una guitarra clásica normal O sea, este es un clavijero clásico Pero moderno al mismo tiempo Tiene, bueno, la firma acá del señor Godin Y unos clavijeros de excelentísima calidad La verdad los estuve, la estuve afinando recién Es una sensación muy linda Me hace recordar a los clavijeros Yamaha De muy buena calidad Si te fijas acá se ve el ángulo de corte del clavijero Este mástil por lo que parece es un mástil de caoba Y si la damos vuelta, acá tenemos el nombre de la guitarra Multiac Número de serie fabricado en Canadá Y un hermoso mástil de terminación satinada Así que vamos a dar la vuelta Y esta tiene unos trastes de alpaca Y algo raro, distinto de las guitarras clásicas normales Que tienen los marcadores de trastes en los trastes tradicionales 3, 5, 9, 12, 15, 17, 21 Y marcadores de dots en el costado A diferencia de las tradicionales ¿Qué me da a entender esto? Que esto es una guitarra eléctrica A pesar de que muchos creen que no lo es Bueno, tenemos unos trastes Esto sí es tradicional Unos trastes tipo 62-30 de Dunlop Que son los trastes de criolla clásicos Que es de 1 milímetro de alto por 2 de ancho Y vamos llegando al cuerpo Tenemos un mástil de 22 trastes Como a mí me gusta Para tocar heavy metal de los 80 Y bueno, la marca de la guitarra acá Como dije, tenemos una hermosa tapa de red cedar Tenemos un puente A diferencia del diapasón De, por lo que parece ser un Indian Rosewood De muy buena calidad Recién nutrido Y fíjate como A diferencia de un puente tradicional De guitarra criolla Este tiene los agujeritos De otra colocación Un puente tradicional De criolla Tiene los agujeritos Acá en la parte trasera Y las cuerdas se anudan Desde acá arriba Este tiene este hermoso fresado Que lo deja bastante agresivo Y bastante moderno Y si te fijas Ahí tiene dos pines De Por lo que yo estimo Son pines solamente de Ubicación No tienen pines de anclaje Y Porque no tiene forma de ajustar Desde acá arriba Para mí son pines de ubicación Así que mira como están colocaditas las cuerdas Un puente moderno Como todo lo que es la guitarra Bueno, acá lo que tenemos en la electrónica Es lo que es el control de ecualización De los micrófonos piezoeléctricos Y También me imagino que esto controla el MIDI Porque esta guitarra Tiene Una entrada de 13 pines Es una guitarra MIDI Y por lo que yo estuve viendo en la guitarra No me puse a ver especificaciones en YouTube Estos cuatro controles Controlan lo que es El jack Digamos Este Y me imagino que este Es el volumen del MIDI Y estos dos botones Tienen que hacer algo Junto con esta llave En lo que es La salida de 13 pines Así que Vamos a ver Cómo es por dentro esta guitarra Te la muestro En un Uno Dos Y Bueno Acá está la guitarra Desarmada Y te la Quería mostrar Cómo es por dentro Si te fijas Cada piezo eléctrico Viene Con su cable individual Que viene Hasta acá Que esto sería El ecualizador Y el controlador MIDI Y de acá Sale la cinta De 13 cables Para el conector De 13 pines MIDI Que tiene acá Otra cosa interesante Que tiene esta guitarra Es que Leyendo descripciones Decía que era Cuerpo de caoba Pero viéndola Acá Yo estoy viendo Como Estas manchitas Son muy típicas Del maple Del maple canadiense Y lo que yo veo acá Es una unión Entre un maple Y esto Se me hace Que es un Alder O un aliso Por lo menos Tiene un olor Muy similar Y si te fijas Y si te fijas Acá en la pintura Tiene esta Esta raya acá Y esta raya acá Que coinciden Con la unión acá O sea Este es un bloque Grande de maple Que Como ves Atraviesa todo el cuerpo Y mira la beta Es bien tangencial Y que tiene Dos alas pegadas Porque Buscando las descripciones De esta guitarra Decía que era Cuerpo de caoba Pero lo que me di cuenta Es que Solo El mástil Es de caoba Si te fijas Es una beta Bien marrón Típica De la caoba Entonces Esta guitarra Es un cuerpo De un bloque Central de maple Con alas De lo que parece Ser aliso Y un enchapado Para que no se vean Las uniones Es muy muy loco Eso Y acá abajo También se ve La unión De la tapa De red cedar Que si La voy a dar Vuelta Mira lo que es El espesor De la tapa Y acá En el soque Del mástil Se ve Lo que es El espesor De la tapa Y fijate La beta Bien radial De la tapa De red cedar Y el espesor Que tiene Tendrá 8 milímetros De espesor Así que Vamos a armarla De nuevo Para dejarla Pipí cucú Así que Espero te haya gustado Este hermosísimo Instrumento De gama alta Que es Una locura Tocarlo Pero es un sonido Particular El que está Acostumbrado A una guitarra De nylon Tradicional Este no es El sonido Yo por ejemplo Estoy acostumbrado A cierto sonido Que las cuerdas Agudas Chisporroteen Por decirlo De una manera Que den esos Latigazos De agudo Esta No la encontré Ese sonido También La probé Muy poquito Pero bueno No deja de ser Un excelente Instrumento Que lo eligen Muchísimos Artistas Profesionales Así que Espero te haya gustado Y nos vemos En próximos Videos Chau Chau Chau